¡Córdova Innovadora! ...puestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia, Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Lo que el yo te amo ahora sea, yo te amo. Bienvenidos a un nuevo programa de Info Show, con toda la información del mundo del espectáculo. Con Atilio Veronelli. Usted es Atilio Veronelli, ¿no? Sí, sí, no, como iba para allá pensé que venía más gente. No, no, es usted. Ah, sí, sí, yo. Estamos solos en la madrugada haciendo este Info Show especial. Me gustan las caras. Y porque me da miedo, ahora que me dicen que estamos solos, me da miedo. Estamos solos. Es un estudio tan grande. Es muy grande. Escúcheme, vamos a arrancar suavecito. Vamos a arrancar con Roberto García Moritán. El marido de Pampita, porque si decís eso solo, nadie sabe quién es. Roberto García Moritán. El ex marido de Pampita. Entonces, antes era el novio, primero era el novio, después fue el marido, ahora es el ex. Es el ex. Y nunca será otra cosa que... Ahora, ¿usted no coincide que realmente tendrían que blanquear cuál fue el conflicto, cuál fue el motivo de divorcio? Porque ya estamos hablando de un divorcio, no estamos hablando de una separación, de una pelea. Claramente uno dice, bueno, él ahora renunció, renunció la semana pasada, al Ministerio de Desarrollo Económico. La verdad que la gestión era malísima y no lo digo yo, lo dice la gente que trabajaba con él. Yo quiero decirle esto porque nadie lo está diciendo, pero realmente me decían, y muy mala la gestión. Era muy mala, lo iban a sacar, sí o sí lo iban a sacar. Si él no se iba, lo iban a pasar el Ministerio a una secretaría y lo iban a hacer renunciar de una manera u otra. Al final terminó renunciando, no sé si obligado, no creo que haya sido decisión propia. ¿Usted qué piensa? Le ganó tiempo de esta manera el gobierno. Yo creo que se le complicaba la situación también. Dicen que hay también mucho, como, viste cuando vos decís, mucha operación. Pero por otro lado hay cosas que no se entienden, porque vos decís, la transferencia que hubo de Catamarca fue cierta. Hubo una transferencia a él, donde se lo acusa de estafa, vos decís, si cobró plata de esa gente, tiene que justificar por qué cobró ese dinero, Pampita había ido a acompañarlo. Después no sabemos si Pampita está, tema que no es menor, en la fundación que él tiene. No sé si usted sabía que tiene una fundación. Que Pampita iba, yo creo que de buena onda. No sé si usted tiene una fundación, porque si nombrás 700 asesores, ya eso es una fundación. ¿Sabe cómo usted adora? ¿Cómo 700? ¿No eran 300 y pico? 700 asesores nombrados por el señor en distintos cargos. Tantos. O sea que supone que cada uno dice, mira, en agradecimiento, agradecimiento Jimena que me has nombrado asesor, yo te voy a devolver el 10% de mi sueldo. ¿10%? Multiplique por, digo, yo siendo generoso con el señor Morita, ¿no? Claro, 10% de mi sueldo. Multiplica eso por 700, no le estás pasando tan mal siendo el marido de Pampita. Claro, además él tenía su sueldo, bueno, que rondaba más o menos en unos 6 millones de pesos. Ahora, los gastos no coincidían, vos decís, o lo pagaba todo Pampita, o cobraba un dinero por afuera que no puede explicar, pero vos decís, hasta ahora la buena fe de Pampita yo creo que existió en acompañarlo, porque uno al marido lo acompaña, ¿o no? Si ya, si te comiste ese salame, ya te lo comés con todo lo que viene de Tandil, digo yo, me parece. Ahora, a mí me mata, porque por un lado, bueno, la suegra salió, no sé si la escuchaste la suegra, no sé si lo hablamos este tema, pero la suegra de Pampita, la mamá de Moritán, sería la ex-suegra de Pampita, porque son todos ex-suegros, ex-hijastros, ex-marido, ex, ¿no? Bueno, salió a hablar y en un momento dijo, mi única, digamos, la única suegra que tuvo Moritán fue la mamá de Milagros Britos, Britos, perdón. Britos. Britos, entonces dio a entender como que la mamá de Pampita, que si estuvo casada con Pampita, ¿quién sería la mamá de Pampita? ¿La suegra? Sí, para mí sí. Ahora la ex-suegra. Pero digo, ¿cómo va a decir eso? La madre, le digo, tiró un par de bombas, después dijo... ¿Desacreditó a la suegra, digamos eso sería? Desacreditó a la suegra y desacreditó a la ex-nuera también, porque dijo, ella se calla para destruir a mi hijo. En realidad se calla porque yo creo que si abre la boca no sé si va a ser peor. Ahora, ¿para qué salió la suegra? ¿Viste cuando decís para qué? Y la suegra siempre tiene algo que decir. Bueno. Lo que no le pudo decir en la cara es decir, aparte, ¿no? Dice, yo no la llamé para pedirle piedad, lo único que la llamé es para mandarle un abrazo. ¿Quién dijo eso? La suegra, la ex-nuera. Ah, está bien. Pero bueno, uno dice, acá para mí falta que Pampita diga claramente cuál fue el motivo. Ahora hay unos audios rondando que parece que los audios son anteriores a que Moritán esté con Pampita, porque no sé si usted lo sabía, pero Moritán había tirado a varias famosas a ver quién picaba. Picó Pampita por la amiga, le dijo, yo tengo alguien para vos, yo soy el ideal, tal, tal. Sí, sí. Pampita entró y entonces el resto quedó ahí, ¿viste? No sé, capaz que ahora los refló, ¿viste cuando uno empieza a refritar? A ver ahora si a fulana sigue estando disponible. Cuando, claro, uno empieza a revisar la agenda, encuentra cosas del pasado, y dice, ah, esta le podemos mostrar. Ahí está, vamos. En un momento entró en Ingrid. No será Pampita, pero... Pero bueno, pero también uno dice, si estaba con Pampita, y es Pampita, ¿no? Sí, ¿qué tiene que ver? Porque cada mujer hermosa aquí en el mundo hay un hombre harto de estar con ella. Pero ¿qué explicación le encontrás a eso? Porque vos decís, cualquier hombre se moriría por estar con Pampita. Hasta que estás con Pampita, después de estar unos seis, siete meses con Pampita, ya la mañana decís, Pampita, otra vez hiciste cereales, ¿qué pasa acá, papu? Pero para vos decís que Pampita, algo le falta para que uno diga a los seis meses realmente... Y porque, digamos, siendo tan linda como es, siendo tan exitosa como es, debe haber algo en la intimidad que falla, para que incluso un bobón como este, que debería estar agradecido al cielo por toda la eternidad de haberla conocido, le mete a los cuernos. Y vos decís que eso tiene que ver con, ¿algo puede ser sexual o algo de que en realidad, bueno, es como hueca no la veo, ¿no? Yo no la veo ninguna hueca. No sé, pero por ahí tiene la libido, uno la puede poner en muchas cosas, no solo en lo erótico, en los hijos, en el trabajo. Pero déjate hinchar, aparte, yo todavía recuerdo ese moritán que decía, no sé si vos te acordás, en una nota... Ella venía, decía, ya no estábamos para, ¿viste?, como para una relación que no fuera una relación comprometida. No estábamos, ella no estaba para sufrir, porque obviamente venía de Benjamín Micuña, las infidelidades, como que estaban los dos para algo serio, ¿viste? Como que tenían claro cuál era la... Si no vas a hacer algo serio, no lo elegís a moritán. ¿Por qué? Y si no, tenés un problema grave de percepción de la realidad. Pero para él, él vendió que era algo serio. Él vendió hasta a su madre, por lo que yo sé, y da incómodas cuotas y... Ahora, escúcheme, usted cree, porque vio que el hotel donde él le pidió casamiento a ella, en ese hotel ella es como la imagen y la invitan, todo canje. Usted piensa que de canje también hizo toda esa... Es muy probable, porque esa gente sabe de eso. No gasta nunca, no gasta nunca. ¿Yo quiere que le cuente algo? Fui a Punta Cana, bueno, y es esa red de... Es una cadena, una cadena de hoteles. Y sabe que estaba en el... ¿Cómo se dice? Cuando vos vendés... Claro, cuando vos vendés el servicio estaba esa imagen. ¿De Pampita con Moritán? De Pampita con Moritán. Era parte del servicio de... Se podía elegir para el desayuno tener un Moritán y tres papas fritas. No, el servicio era el servicio de querés casarte en algo romántico. Era como la cena romántica, era como la cena romántica que vos podés usar para... O sea que Moritán fue ejemplo de algo en un momento de su vida. Sí, por eso te digo, ¿quién le habrá pagado esos globos, ese caminito? No, claro, hicieron la filmación, lo dejaron a mí, también me propusieron lo mismo de Santa Teresita. Ir unos días ahí, sacarme una foto, pero después se arrepintieron. ¿Pero con quiénes te ibas a sacar la foto? No, no sé, con chicos que pasaron por el lugar, imagínense. Quieres sacarte una reliquia, una reliquia tirada... Claro, era eso el Museo de Historia Natural que también me ofrecieron. Pero bueno, pero yendo a esta situación, digo, vamos a seguir con esta novela, ¿cuánto tiempo más resiste esta novela? Hasta que ella diga, bueno, la realidad fue que le encontré esto y esto. Yo creo que un poco de sus chanchullos políticos también habrá dicho esto, me puede llegar a salpicar. Pero por ahí no le conviene decir todo eso, ¿usted cree? Yo creo que ella ahora se calla, y le voy a decir esto, no sé si lo van a decir muchos. Yo creo que ella se calla y no da mucho más dato, ni lo hace tan explosivo cuál fue el conflicto o el motivo de la separación, porque creo que está muy asesorada por un abogado, ¿no? Y también, si ella a lo mejor habla, puede ser que él la quiera involucrar en algo que no tiene nada que ver, pero que ella pudo haber firmado, que ella pudo haber acompañado de buena fe. ¿No será esta abogada que hace todos los divorcios? Usted dice de Rosenfeld. Rosenfeld, puede ser Rosenfeld. Pero ella estaba asesorada por Burlando. Yo no sé si Burlando va a seguir siendo su abogado, porque dice que los quiere a los dos, tenía una relación... Se está burlando de ambos, me parece que... Bueno, Burlando dice que es toda una... ¿cómo se dice? Una pelotudez. Una cama, esto. Ah, una cama. ¿Cómo es una... sí, un carpetazo, viste, esta típica cosa política? Un carpetazo contra él. En realidad, ¿cómo que no? No, no, puede ser, claro, es un tipo que hay que voltearlo de alguna manera. Bueno, existe un poco en la política esto de... Bueno, no nos olvidemos que cuando Moritán se bajó de su candidatura a jefe de gobierno... Qué lindo era eso. En realidad, él estaba... No me voy a bajar, yo voy a seguir. De repente, se juntó con Jorge Macri y ahí hablaron que pudo haber... Él lo bajó, le dio una cachetada así y dije, papi... No, le mostraron... Allá está el escalero, bajá. Bajá, subís o bajás. Y si bajás... Pero bueno, ahora también se habla que podría estar con la gente de Miley, tratando de negociar algo. Uno dice, no sabemos qué va a pasar de Moritán. Yo creo que realmente, políticamente, ya no tiene mucho más para dar, ¿no? No, yo sé... Aparte, no fue útil, hay que decirlo, no hizo una buena gestión. ¿Por qué seguimos? El marido de Pampita. Uno dice, bueno, se sacaba fotos o videos que subía como Pampita, pero... Digo, si sos un ministro en este caso, no pasa porque vos subas fotos y hagas... Entendés historias. Digo, no sos... Tenés que gestionar. Sería ideal que hubiera hecho algo así. Bueno, él parece que creía que gestionar era eso, ¿no? Ir a un evento, sacarse fotos, subir un video, hacer todo lo... Así fue su vida siempre, claro. Lo mediático. Porque va a pensar otra cosa. Bueno, pero no se gestiona entonces. ¿En qué va a gestionar? ¿En qué va a gestionar? Bueno, no importa. Vamos a ver en qué sigue este capítulo, pero yo quiero pasar a Guandanara. No sé si usted quiere, sigamos a Guandanara. ¿La sigamos? ¿A dónde va? Guandanara. Guandanara estuvo con Susana Jiménez el domingo, hicieron una nota. No sé si le gustó. ¿Le gustó la nota? Ah, en el... Dijo que está separada. Ahora dice que está separada. Sí, es verdad. Sale una foto con elegante dándose un beso, que la foto no parece de un videoclip, parece una foto medio robada, porque están los dos juntos. Hay una manito que parece que fuera más para el culito, no sé si usted... Bueno, pero es como una cosa de hola, ¿cómo andás? Sí, pero yo seguí la mano, porque uno ve mucha campera, viste que se pone todo muy... 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 ¿No le querría estar haciendo la cartera a él? Yo dije, puede ser él, pero dije... O le querés sacar el documento. Yo en realidad, le explico, si uno dice el culo de ella, la mano de quién tiene que ser de él. De elegante. Pero yo ahí vi una uña que no parecía de él, pero no sabemos, yo no creo que ella se esté tocando el culo mientras le da un beso. Pero vio que estos chicos por ahí en la cárcel de aburrido se pintan las uñas. Ah, usted dice que... Ah... Por ahí, vio, Juana Costa hace eso y nunca estuvo preso, así que imagínese elegante. Bueno, él estuvo preso... Yo digo eleganster. Elegánster. Elegánster. Ahora, él estuvo preso y en realidad parece que corre peligro de volver a la cárcel. Sí, corre peligro a la cárcel. Y de quedar realmente no condenado a... Se hablan de siete años, nueve años... ¿Sabes la cantidad de álbumes que nos ahorramos y pasa eso? ¿Por qué? Salvo que siga editando desde la cárcel, eso sería peor. No, no, pero sí, él hizo muchas canciones en la cárcel, no sé si lo sabía usted. Hizo muchas canciones, no sé si las pudo editar ahí en la cárcel, pero es cuando salió la... Es raro porque las canciones las hace él, pero es como una condena para nosotros, ¿no? Bueno, de alguna manera, alguien tiene que pagar, ¿qué quiere que le diga? Sí, nosotros estamos escuchándolas. Pero bueno, el abecedario estaba muy lindo, una cosa... Mi iniciativa, si fuera de una escuela, ¿se recuerda? Era como de alguien que está en recuperación, dice, vamos a hacer el abecedario, tranquilo, vamos de a poco. ¿Lo sabés el abecedario, sí? De chiquitos, sí, sí. Sí, la música de este muchacho, pero bueno, pero parece que él le entraba a Wanda. Bueno, parece que él dijo, habíamos tenido algo, ella nunca lo quiso blanquear. Ahora, ¿qué pasó? Sale la foto del beso, del beso y de la mano y toda la historia. Vos decís, acá hay muchas, muchas, muchas ganas. Hay ganas, uno ve en la foto esa, hay ganas. ¿Qué pasa? Aparece Mauri Cardi y se saca una foto con la salchichita que es de ella. No se ría de la salchichita, pero parece una salchichita. La salchichita de Cardi sería. No, es de Wanda. Ah, Wanda tiene una salchichita. Pero claro, si vos no te sacás la foto con Wanda, ¿a quién agarrás? Agarrás un hijo de ella, o un hijo de los donos, porque en este caso hay hijos de ambos. Para la foto lo agarrás al hijo. Pero para mostrar que hay como un acercamiento, o que ya estás acá, ya le estás escupiendo el asado al otro que estaba acá. Ah, sí. Viniste corriendo de Turquía. Igual te digo, por más que venga corriendo de Turquía, este no le importa nada, este está medio puesto, saca el revólver, lo salga corriendo. Sí, ya está medio condenado, medias. O sea, uno más, uno menos. Usted dice que es capaz de hacer eso, no sea malo. Después de lo que ha hecho con la música, yo creo que es capaz de cualquier otro crimen. Bueno, pero no me hace reír. Pero sí, a usted le hace reír, pero a mí me hace llorar. Imagínese un tipo, mi mamá, concertista de plano, de piano, yo escuchando a Beethoven, que si uno un día me dice, mirá, este es elegante que le gusta a Cristina. Ah, eh, 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 auxilio, ¿qué nos pasó? Eso me gusta. Bueno, pero Pérez, le fue bien. Usted lo critica, pero al tipo le fue muy bien con eso. Le fue muy bien. Hay un eslogan norteamericano que dice, coma mierda, millones de moscas no pueden estar equivocadas. Y ahí siguen comiendo, y mejor para ellos. Pero bueno, ahí está el tema. Uno dice, aparece Mauro. En realidad, Wanda Blanquio, en el living, no sé si lo viste. No, Wanda. Ah, no, no, me dijo, apareció Mauro Blanquio, que es una noticia tremenda. Wanda dijo en el living que está separada. Igual ya lo había dicho antes, ya, digamos, no están juntos. Está más como más llenita, ¿no? Pero uno, Wanda, no, no. Está en mi cópia. Tiene como la cara más expandida, no sé. Pero, ¿qué quiere decir usted? Que se, o está comiendo mucho porque está haciendo el programa. O está comiendo mucho, o está inflada, o no le han puesto los filtros habituales, porque a Sue se la veía más o menos con el pelo, Sue. Sue quedó como que se bajó recién de la escoba. Y la otra quedó con la cara así como si se había pedido hace dos minutos un macombo. Y usted se lo tuvo que tragar rápido. Vamos con el reportaje. Me pareció raro porque de la carita aquella angelical y la hermana, nada. No será el botox. No será el botox. Porque este botox te pones mucho botox y te metes a inflar. Y se te va desfarramando. Claro, las arrugas se estiran, pero la piel se toma volumen. Pero diría mi mamá, es una chica joven. ¿Para qué se pone el voto? Sí, creo que no llega a los 40, ¿no? No llega a los 40. Años no, claro. Ahora, si quiere, la buscamos. No, de ese lado. Va, si quiere, hay que pasarla a buscarla. Pero justamente, yo digo, nos separamos, estamos separados. El tipo se toma el avión y aparece. Usted dice, se encuentra con Wanda Nara. Mientras no se encuentre con Elegante, estamos tranquilos. Se encuentra con Wanda Nara, se va la morta, más gordita que eso. Pero se encuentra con Elegante y le dice, a ver, sí, a ver, tío, puto, eh. Y ahí, ¿qué hacemos? No sé, a mí me parece que él todavía tiene unos años para jugar al fútbol. Tiene unos años y está facturando. Y el otro meta puede esperar en la cárcel, se hace un turnito, se dice, ¿qué años en la cárcel? Cuando vuelve, se separa a Icardi y va con Elegante. Wanda lo puede ir a visitar cada tanto también, ¿no? Es un flor de nota yendo a Wanda con el pastel con adentro el cuchillo de la lima para que le dé a los barrotes. Con el papá eso se lo puede llevar el papá de Wanda. El papá es medio papelonero. El papá es raro. Y la otra, Zaira, pobrecita, hace de cuenta que no los conozco mucho, yo son de la familia, pero no sé quiénes son. Yo sí, es como que ella viene de otra alcurnia, ¿viste? Cuando viene de otra... Viste, que le decían, vos sos nuestra princesita, y ella se lo creyó, pero bueno, tiene los campaneles. Ahora, yo tengo una sola, ella tiene dos. Vos decís, ¿cómo hace para estar siempre a la perfección? ¿Viste? Cuando, vos, mucho detalle, mucho detalle. ¿Cómo haces para estar... Bueno, ahora está de novio también con un polista, porque ¿cómo no va a estar de novio con un polista? Tiene que ser el target, ¿entendés? Y sí, yo mucho no les conozco. No, Plomero no les conozco. No les conoce. Bueno, un polista va perfecto para San. Sí. Pero es como decís vos, por otro lado tiene la familia, que es un poco una familia, ¿no? Parece los locos Adams. El padre, violencia de género, no sé qué, medio que ahora dice, no, tengo muchas cosas que aprender. Dale, flaco, ¿qué tenés que aprender? Debe quedar como una cosa graciosa. Y vos me decís, tu familia, no sé qué quilombo andarán. No los conozco. No sé, sí, sí, andan por allá. No los conozco. Bueno, igual hay que decir, Wanda, a Wanda le está yendo muy bien. Le va mejor que a Zaira. Más allá de que uno dice, bueno, Zaira era la modelo. Claro. De hecho, Wanda quería ser modelo y, bueno, no le daba mucho para eso. Pero después tuvo una viveza. ¿Vos la ves que puede ser la futura Susana Jiménez? Que muchos se la comparan. No. Dicen, esa sería la, ¿no? No. La próxima, ¿no? No creo. No. Escándalos tiene, escándalos tiene. Escándalos tiene, sí. Y es más, se puede llegar a lograr que alguien le dé un programa en el prime time y todo eso, pero como Susana Jiménez es muy irrepetible para mí el conjunto de cosas que hacen que Susana haya sido elegida tanto tiempo. Cuando, bueno, ya Susana hace poca televisión, después de cuatro años y medio volvió ahora a hacer televisión. No sabemos si a lo mejor se toma diez años sabáticos, si hay diez años sabáticos. Y si cuando termina los diez años sabáticos sigue viva, ¿verdad? Claro, ese sería el tema. Pero digo, ya la gente empieza a querer buscar, como viste, la sucesora. Uno dice, ay, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser? De Mirta, estamos, está claro que Juanita no es. No, no. No es, no es la sucesora. Y de Susana, bueno, vos decís que vos es sucesora, Wanda tampoco. ¿Y a quién ves? ¿A quién ves? Ahora decís. No, me había quedado pensando, ¿usted sabe cuál fue la primer Navidad de Mirta Legrán? No. La primer Navidad. Y ya existía papá no. Ya estaba, ya empezó. ¿Les parece que este chico es hijo suyo? Porque no tiene su cara, ¿eh? Escúchame. ¿Usted está embarazada? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Que lo era pesebre. ¿Qué es que yo cuando hizo eso? ¿Te acordás la cara de Andrea del Boca cuando le dijo? ¿Qué traidora la vieja? No sabía qué hacer, pobrecita. No sé, qué sé. Igual no pudo actuarla mucho. Uno se daba cuenta. Veías ese tape y después decías, claro. Está bien, pero si yo te digo, no digas que comí choripán. ¿Qué onda, choripán, que tenés a ti? Bueno, no. Pero bueno, pero sigue siendo a Mirta, uno a Mirta, yo le perdono. Sigue siendo, no, yo no le perdono, no, porque yo soy de una persona traidora. Bueno, pero ahora está más buena, ahora está más buena. Sí, porque se está por morir, pero... No sabemos, puede que no pase antes. Sí, no, lo estamos esperando hace tanto tiempo que es probable que jamás ocurra. Por la duda, toquémonos, toquémonos. Pero usted toquese, toquese. Había alguien que me acuerdo en la televisión se tocaban, mucho. Yo dije, ¿qué pasó acá? Guadalara, ¿no? No, no, no. No, andaba en calzoncillos, se acuerda que ella era virgen antes de Maradona. Era virgen. ¿Así empezó todo? Bueno. Pregúntenle a Ventura. Pregúntenle a Ventura, porque Ventura tiene una gran imaginación y es capaz de diseñar todo tipo de carreras. A mí me contó eso, Luis. En realidad tenían que hacer una tapa y esa se animó a hacer eso y le sacaron la foto, que no era una foto, viste, esas robadas, porque dieron a entender como que había sido una foto robada y ella estaba ahí claramente, le iban a sacar la foto, iban a hacer esta cosa y hizo toda la producción de La Santita, ¿no? Era como una especie de la virgencita, la virgencita. Sí, la virgencita. Pero bueno, a ella le sirvió, a muchas le sirvió. No, no nos olvidemos Granata. Granata hizo una carrera también diciendo que había... No, Granata se había volteado a... Roby William. A Roby William, sí. Que después parece que no pasó eso, pero bueno. No, pero parece que a Roby William le gustaba jugar con otras cosas. ¿Con otras cosas? Bueno, a varios le gusta jugar con otras cosas, pero escúcheme, yendo a eso, no me quiero ir primero, quiero que toquemos Lanata. Tocando Lanata a mí me da un poco de impresión, me hacen este estado. Vamos al tema Lanata, porque realmente ahora parece que la justicia le dio la... También, no sé si vos sabías que Lanata le hizo un poder a Elba Marcovec, que más allá de ser su esposa, puede decidir por él, puede decidir... Es como un poder general, puede decidir, tanto por su salud, por los bienes económicos, digamos, por lo que tiene, puede decidir sobre todas las cosas de Jorge Lanata. ¿Se llama al dealer, no se llama al dealer, todo? Todo. Eso igual en este momento no creo que esté... No creo que necesite, porque le están dando por el... Le dan morfina por todo. Es complicado porque, le digo más, el sábado él estaba internado en la clínica Santa Catalina, lo tuvieron que llevar de nuevo al hospital italiano porque tenía una infección urinaria, tenía fiebre elevada y tiene un problema respiratorio también, que de hecho, digamos, no está... Él estaba queriendo hacer la rehabilitación, pero realmente su situación general está complicada. Y ahora dice, no estamos hablando de alguien que no está, estamos hablando de alguien que la está peleando y por otro lado, yo creo que se pelean más por los bienes y lo económico que por ver qué conviene más en el tema salud. Porque ahora dice que la hija, el juez le dio este permiso, digamos, le dio para que pueda decidir también sobre la salud de Jorge Lanata y sobre sus bienes. Pero ahí va a tener un conflicto porque también él tiene el mismo derecho, entonces vos decís, ¿cómo se van a poner de acuerdo dos personas que se están peleando públicamente mientras el papá y el esposo, en este caso, lucha por su vida? Está bien, pero ellas qué podrían hacer más allá de lo que hacen los médicos. Él tiene dos hijas, el juez le dio la autorización que decida Bárbara, pero también lo tiene el Bamarco Vecchio, quiere decir que una de las hijas tiene... Yo igual sé que ambas están como muy juntas, muy unidas, las dos hijas de Jorge Lanata. Claro, las dos contra la bruja. Claro, porque vendría a ser la bruja que si... Yo creo que... Vos imaginate, la bruja puede vender, puede hacer lo que quiera, ahora ese poder se termina cuando fallece la persona que te dio el poder. O si se despierta. Si se despierta. Si se despierta y realmente te lo saca el poder. Sí, se despierta. ¿Qué hiciste? ¿Dónde están mis encendedores? El tema es que uno ve tan a flor de piel y queda tan expuesto al tema de lo económico. Están hablando de una casa de dos millones de dólares en Uruguay, que parece que ella también se llevó obras de arte. Por otro lado, no se explique... Mirá vos, ¿cuánta plata hizo siendo periodista? Hizo mucha plata. Muy bien, gordo. Hizo mucha plata y por eso te digo, uno ve, no sé si vos pudiste ver los videos, donde ella se lleva cosas, pero vos decís, es la mujer, tiene derecho... Pero si se lleva cortapluma, cosas así se llevan. No, se llevó unos encendedores caros. Por eso, encendedores. Unas obras de arte. ¿Cuánto vale un BIC de esos que tenés? No, esos son esos caros. Dos mil quinientos. No, en dólares, se llevó unas lapiceras caras. Si el otro día me compré unas 22 patitos, me salió mil quinientos pesos. ¿Mil quinientos pesos? Sí, y ya me los gasté casi todos porque son malos y entonces cuando los paguen se rompen. Pero no, pero yo estoy hablando de encendedores caros. No, está bien, no, no, los fósforos que se da la nata no quiero... No, no, es que no son fósforos, son encendedores, son pirómenes. Bueno, en algún momento... Ahora uno dice, en este momento donde todos tendrán que estar de acuerdo en tratar de ver cómo hacen para que se recupere, qué lugar le conviene más, ahora que salga de este cuadro que realmente está bastante complicado. Vos decís que no. ¿Qué fue ese gesto? No, no, en qué lugar le conviene más yo pensaba en otra cosa. No, yo pienso... No, pero sacando el chiste, ¿no? No sé si da para chiste esto. Y depende de la estima que uno tenga por la persona a la que se habla, ¿no? Yo como no le tengo mucha estima, me parece que es un traidor a la patria. Si se muere, medio que podemos empezar... Les pide a Santiago si me presta la botella. La botella y... Vamos a brindar como por la reina. Pero escúchame, uno dice, él tiene... Bueno, eso es verdad, hizo, tuvo momentos buenos como periodista. No sé, después hay que ver... No sé si estoy para analizar la trayectoria de Jorge Lanata. Dejor regueros de gente que... Ha hecho de todo. Ha sido un poco trasgresor también en lo que hizo. Al principio, digamos, ¿no? Y también esta cosa de darse vuelta sin ponerse colorado, la verdad que es fantástico. Pero escúchame, él agarró, cuando estaba lúcido, fue una jueza y le dijo, ¿Usted tiene algún problema? ¿Usted quiere que no se hable públicamente de usted? Dijo, no, no, al contrario, hablen, que hagan lo que quieran. Quiere decir que él está lúcido. En algún momento habrá visto la tele, habrá visto, no sé, una revista. Vos decís, ¿cómo puede ser que él esté pasando por un problema de salud complejo y por otro lado esté tanto la hija como la mujer luchando para ver si se lleva la birome, si se saca, no sé, si se saca una obra de arte, si está por vender una casa. Yo no está, me parece que realmente medio, no sé si usted coincide, pero es medio patética la situación de Jorge Lanata. Pero lo que yo digo es, mientras los médicos lo curan o no lo curan, que son los únicos que pueden hacer algo, ¿qué van a hacer ellas ahí en la sala de espera? ¿Usted va y se compra un anillo como hizo ella mientras él estaba internado? Yo no porque no uso anillos, pero me imagino que la señora... Y más allá de eso, digo, por ahí tienen gastos, cosas que te salventar, que como el gordo no les puede habilitar la tarjeta, no tengo idea. Pero yo creo, ¿vos cómo te sentirías si sos Jorge Lanata, te despertás y de repente te traen las revistas o prendés la tele, decís, están peleando por... y ves las imágenes de tu mujer agarrando las cosas, te daré cuenta que terminada mi vida, lo único que le interesa a la gente de mí es mi plata. La plata, lo que importa es el dinero, pero como vayos. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Con dinero sin dinero. Es lo que uno cosecha cuando uno es un traidor a sí mismo y a todo el resto. Pero escúchame, ahí no hay amor, es una cosa muy barreta. Pero escuchadme, antes había hecho el trasplante con la ex mujer. Sí. Después que se ha hecho el trasplante, digo, gracias Margarita, ha sido un gusto. Sara para uno. Sí, no sé si sana o no sana, pero... Pero bueno, ahora veremos cómo sigue esto, ojalá... Usted va a decir que no, pero yo digo, ojalá pueda salir de esta situación compleja y realmente se pueda recuperar. Entonces yo pienso eso. A lo mejor, bueno, hay un montón de cosas para cuestionar de Jorge Lanata en su carrera, pero bueno, es una persona, yo desde mi lugar digo eso. Usted diga... A mí la verdad que no me afecta. No le afecta. Hay gente mucho más buena en el mundo que se muere día a día, así que si le toca a él... No, no, bueno, igual, escúchame, uno lo piensa, dice, la culpa era la señora de las tortas, llevaba las tortas. Vos decís, él fumó hasta último momento. Un tipo trasplantado que no se cuidó nunca. Fumó, tomó merca, no puede... Por eso, no se puede culpar tampoco a la mujer que le lleva la torta. Ya está, ya está. ¿Por qué sacamos de positivo? No sería este caso, ¿no? ¿De cantando? De cantando. Cantan horrible. A la mayoría no los conozco y conduce Florencia Peña. Es como un cóctel explosivo para no verlo. Está conduciendo, pero en realidad hizo la conducción dos días, ahora ella se tuvo que ir de gira por Mamma Mía, y está Fernando Dente haciendo como el reemplazo. Uno dice, no sabés si en realidad ella dijo esto no va para ningún lado. Yo no la veo cómoda. Más allá de que ella decía, no, me encanta el formato, era lo que yo quería, estoy feliz, estoy feliz. No se la ve cómoda. No. ¿Sabés qué me parece a mí? Que cuando vos conducís o entrevistas, tenés que tener más importancia en lo que dice el otro y en estar pendiendo del otro que en vos. Y eso a él le resulta muy difícil. Vos decís que es muy yo. Bueno, se nota. En la cámara se nota. Y vos decís, también busca el momento emotivo. Me dijeron que vos perdiste un embarazo. No, soy gordo. Es como, ¿es verdad que tenés problemas mentales? Sí. ¿Tenés problemas mentales? Uf. ¿Nos querés contar? Contanos, estamos solos, solos, solos. No me deja el médico, me dijo. ¿Es verdad que estás un poquito violento últimamente? Sí, ¿y qué? ¿Estás teniendo problemas con todos? ¿Te vas a casar igual así, violento y todo? Sí, me voy a cagar a trompada en la noche de boda. Pero escúchame, ¿qué te gusta de la nena con la que estás saliendo? Porque realmente, no sé, es como raro. ¿De la nena con la que estás saliendo? Bueno, estás saliendo con una nena. En este caso, no voy a decir de quién estamos hablando. Pero digo, pasa todo en ese programa. Está todo como muy tan obvio lo que están buscando, ¿no? Menos las canciones, claro. Menos las canciones. No están, la verdad que no canta bien ninguno. Nadie. Creo que, no, hay un par que sí, hay un par. Yo las veces que pasé, que veo así los recortes, la verdad que es como un... Hay que buscarlo. Un coro de lobos cantándole a la luna. Ahora, el tema es que se están yendo de a tres parejas, ¿viste? Te digo más, ahora en esta última se fue Benito Fernández, se fue Roberto Peña y se fue... ¿Quién más? Una más. Bueno, ya nos acordamos de nadie. Es que es verdad lo que decís. Digo, hay muchos famosos, pseudo famosos en ese programa, pero la realidad es que no está funcionando. Porque vos decís, un programa con 19, que parece que iban, creo que iban a agregar uno más, eran 20, y ahora van a sacar, en una semana van a sacar casi 10 personas. Porque quieren sacar el programa, claro. 10 personas van a sacar. Entonces, ¿cuánto le queda al programa? En una semana, dos semanas se terminó el volcacando. No, que un pego era un canasto. ¿Y para qué? Si va en miedo, punto, contra la furia. Pero, ¿y entonces qué va a pasar? Se termina. Va a ser el éxito. Como todas las malas ideas. Bueno, entonces eso es lo que te lleva a pensar. Es que ya está terminado, el cantando, el bailando, ya se terminó. Y habría que hacer una renovación, pero no sé si viste que el mundo cambió, que quizás la gente casi no mira televisión, y que los formatos son de las plataformas, vos no podés seguir con el mismo rulito de hace 30 años, ¿no? Ahora ese rulito con Tinelli más o menos funcionaba. ¿Vos decís que hubiera funcionado si estaba Tinelli? Yo Tinelli lo miro desenroscando una tuerca, porque es entretenido. Hay gente que no es entretenida, ni aunque le ponga 52 personas alrededor. Ahora, después de La puta ama, no sé si usted se acuerda de La puta ama con Florencia Peña, viene este fracaso. Siempre tiene cosas de puta. Sí. No, bueno, el título, ella era un... No, no, pero viste que ella también, el nombre de cosas se pone Flor de Pea. Flor de Pea, Flor de Pea, sí. Bueno, nos estamos yendo. Mañana vamos a tocar, no sé si tenemos tiempo, mañana... ¿A quién vamos a tocar? Mañana vamos a tocar el tema, como me comentó usted, esto de mucho... Qué susto. Cuéntelo. ¿Qué cosa? Cuéntelo lo que me contó de... La Didi. No, esto, sí, eso. A nivel internacional. Sí, lo vamos a tocar. A nivel internacional, tenemos ahí que el Didi, que era un rapero de allá que hacía fiestas con todos sus amigos de Hollywood, todos nombres de primera línea que a todos los conocían. ¿Y estaba Will Smith también? Will Smith, todos ahí. Will Smith. Iban ahí a volvear y parece que había de orgía para arriba y para abajo, todo lo que usted quiera. Había pedofilia también, ¿no? Por eso lo digo para arriba y para abajo. Así que están todos un poco con el culito agarrado porque parece que hay tapes de todo tipo, tapes, videos de todo tipo. Yo digo tape todavía, no se dice más tape. Y no porque se nos caen como 40 cinclos encima del golpe. Ay, yo dije, vamos al tape, con razón. Ay, no me digas. Tape es la cinta, es la cinta que se usaba en los años 70. Yo dije tape, bueno. Bueno, ¿qué va a ser? Somos así. Bueno, escúcheme, hoy es jueves, pero usted cuéntele a la gente que mañana puede ir a verlo al teatro. Mañana a las 20 y 30 en el espacio Bolívar de Bolívar 1019, ustedes pueden venir a ver Veronelli stand-up en el espacio Bolívar, justamente. Bolívar 1019. 1019, entrada a 6 mil pesos te damos una copa de vino, ya más no se puede. 8 y media, ¿a qué hora tiene que estar la gente y realmente se va a reír? Y 8 y media, porque si vienen antes no hay nada y si vienen después lo agarran empezado. A las 8. Y 8 y 20, sí. 8 y 20, está tu ratito antes, anda a ver a Atilio Veronelli. Tendré que se sientan, dice dónde está el baño, todas esas cosas. ¿Usted saluda cuando sale? Sí. Yo saludo cuando entro y cuando salgo son muy educados. ¿Se saca fotos? Me saco fotos si alguien me pide y si no cuando me lleva la policía me saco fotos y me hace una cosa con los dedos. ¿Ha hecho muchas veces el tema de los dedos? El pianito un par de veces lo he hecho, sí, sí. Bueno, nos estamos yendo mañana, estamos acá como todos los días. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Chau. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. O que el yo te amo ahora sea, yo te amo.